Otra vez la camisita en el mueble, sona ¡eh! ¡Va en la ropa sucia! ¡Para que mira la camisita en el piso así! ¡Porque no voy a salir a la sala de adomos! ¡Lo van a ropa sucia! Y mira lo que hago con tu chanfletita ¡Mira lo que hago! ¡No sé yo! ¡Mira con tu pantufla fea horrible de rana! ¡Mira esta chanfleta llena de mierda! ¡Ay, tú si tengo que hacer cuantos, witla, tío! ¡No, venga, abre, voy con tus pataducitos también! ¡Ah, no, no, yo soy yo! ¡No voy a ir en esta casa! ¡Bueno! Buenas Amiga Hola Recogiendo la casa amiga Búscala ya mi amor Regueras que no falta ¿Cuándo llegaste amiga? Abrele, abrele Sí, abrele